Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio número 3 Me dice, si la media geométrica Recuerden que esta es la fórmula de la media geométrica Lo dije a un inicio en la clase La media geométrica Si ustedes tienen tres números, A, B, C Entonces la media geométrica para esos tres números sería raíz cúbica de A por B por C Si solamente sería dos números, o sea A y B Tendría que ser raíz cuadrada de A por B Si tendría que ser A, B, C y D Tendría que ser raíz cuarta de A por B por C por D Media geométrica Bueno, nos dice el ejercicio Si la media geométrica de cuatro números enteros De cuatro números enteros diferentes es Ya, entonces sabiendo que al referirnos a media geométrica Entonces escribo así de ese modo, ¿no? Media geométrica es igual a la raíz cuarta ¿Por qué raíz cuarta? Porque me está hablando de cuatro números enteros A por B por C por D ¿No es así? Entonces esta es la media geométrica Si la media geométrica de cuatro números enteros es igual Esto es igual a cinco multiplicado por la raíz cuarta de 25 Raíz cuarta de 25 ¿De acuerdo? Ya está Me piden calcular la media aritmética de esos números ¿De acuerdo? Pero antes de eso, obviamente tengo que saber cuáles son esos números Para poder extraer la media aritmética Entonces resolviendo Ustedes saben que tienen aquí raíz cuarta de A por B por C por D Lo que está como raíz cuarta pasa como potencia ¿No es así? O sea, aquí voy a escribir A por B por C por D Es igual Es igual Es igual a 5 por la raíz cuarta de 25 5 por la raíz cuarta de 25 Pero Hemos dicho que lo que está como raíz pasa como potencia Todo está elevado A la A la cuarta Ya está Listo Entonces 5 a la cuarta Es 5 a la cuarta Bueno Potencia con índice se va Va a quedar 25 Listo Y esto que es igual A por B Por C por D ¿De acuerdo? Así Listo Ahora Descomponiendo convenientemente 5 a la cuarta Por 25 Ustedes ya conocen esto Descomposición canónica En este caso Ustedes van a decir que es 1 Multiplicado por 5 Multiplicado por 5 al cuadrado Multiplicado por 5 al cubo Claro Claro Es la descomposición canónica Alumnos Ustedes ya como alumnos de secundaria Quinto año de secundaria Ya tienen Tienen Un conocimiento de ello ¿No? Tienen un conocimiento de ello Entonces decimos A por B Por C por D Es igual a 1 por 5 Por 5 al cuadrado Por 5 al cubo O sea Automáticamente decimos El valor de A es 1 El valor de B es 5 El valor de C es 5 al cuadrado Que es 25 Y el valor de D Es 5 al cubo Que es 125 Ya Pero bueno Alumnos me piden Hallar La media aritmética De De dichos números De acuerdo La media aritmética Es la suma de los números Dividido entre la cantidad de números O sea 1 más 5 Más 25 Más 125 Dividido entre la cantidad de los números O sea Sobre 4 Ustedes ahí haciendo los procedimientos De los procedimientos respectivos Sumando y dividiendo entre 4 Les va a salir la media aritmética Igual a 39 números Listo Resuelto el ejercicio Número 3